Y a los hombres hoy en día no tienen comparación Para aquella van las mangos y serán su vacilón Ellos dicen que eso es parte de la civilización Baila la negra, goza negra, que los arres lo mejor Baila la negra, goza negra, que los arres lo mejor Baila la negra, pero goza, mi negro Junto te quieres, ay, de color Dime la vida, la vida como tú quieres Que lo consejo, ay, de croissant Vive la vida, la vida como tú quieres Que lo consejo, ay, de croissant